Fue importante para nosotros porque realmente llevamos mucho tiempo de no competir oficialmente. Entonces uno como seleccionado ya extrañaba esto, esos nervios, esa ansiedad que se da por jugar un partido internacional con puntos de por medio. La selección nacional de Guatemala, el fútbol en sí, despierta mucha pasión en la gente. El deporte de rey en Guatemala es el fútbol. Y la Liga de Naciones te da esa oportunidad de sumar puntos en el ranking. Te da la oportunidad también de llegar a Copa de Oro, que es un torneo importante que no hemos estado en los últimos años. Y tenemos la posibilidad de ganar nuestra Liga C de Liga de Naciones y aspirar a pelear después en las fases el pase a Copa de Oro. ¡Gracias! ¡Gracias!